Vas a cambiar. De hecho ya has cambiado. De antes de ayer a hoy. Ahora sigues en ese cambio y sientes que todo se te va de las manos. Es recibir una colleja sin esperarla. Solo que quejarse ahora no nos va a servir. El rato que estamos KO es tiempo que perdemos. Es momento de movilizarse para uno mismo, para tu familia, para quien quieres. Es momento de levantarse aun cuando te sientas consumido o consumida. Tirar la toalla antes de tiempo no es la solución. Podemos hacer dos cosas. Rebozarnos en nuestro miedo, nuestro dolor, nuestra ira, nuestra rabia, nuestra indignación o coger fuerza para el impulso que hemos de dar una vez que pase esto. Inclinarse a lo segundo es lo que te hará seguir luchando por lo que crees cuando todo haya pasado. A mí también me da rabia. Yo también estoy pasando esos sentimientos y me resisto. Me resisto a tirar la toalla. Me resisto a ver un fin cuando puede ser un comienzo. Comienzo para levantarme, para utilizar mi rabia y hacer que sirva de algo. Se acabó la normalidad. El pellizco de realidad hace daño. Solo un rato, un tiempo. Hay que recordar que amas lo que haces. Hay que recordar que te apasiona lo que haces. Hay que recordar quién eres. Hay que seguir soñando y haciendo a lo grande. Es momento de reforzar quién eres y hacerlo en todas direcciones. Coge fuerza para ti y haz algo con ello. Lo que sea que sea útil. Alma, corazón y mente. Alma para la pasión de seguir. Corazón para ser tú quien maneje tus emociones. Mente para trazar estrategias de cambio que te lleven donde quieras llegar. Esto no se acaba aquí. Las investigaciones dicen que podemos entrenar nuestro cerebro, crear nuevas conexiones neuronales para superar adversidades aprendiendo. También dicen que podemos caer en no hacerlo. Yo elijo hacerlo. ¿Y tú? ¿Qué eliges? Si estás conmigo en esto, mueve el culo porque nadie lo va a hacer por ti. Yo ya he pasado el duelo del shock y ahora sigo lo que predico. Acepto. Lo que pasa fuera de mí no lo puedo cambiar. Decido. Decido empezar desde el futuro para seguir nuevas estrategias cuidando a las personas que están en mi equipo y mimando su compromiso. Lidero. Dirijo las riendas de mi vida arriesgando y levantándome cada momento a pesar de la diversidad. Y creo valor. Sé que tanto quien lo recibe como yo dándolo nos hacemos más fuertes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.